Comprar maquinaria pesada a través de subastas con Machinery Hunters es la mejor opción por varias razones claves. Número 1. Acceso a maquinaria de alta calidad. En Machinery Hunter solo trabajamos con maquinaria que ha sido rigurosamente inspeccionada y certificada. Te aseguramos que lo que está comprando está en excelentes condiciones y listo para ser utilizado, lo que reduce el riesgo de adquirir equipo defectuoso. Número 2. Precios competitivos. Las subastas son una excelente manera de obtener maquinaria a precios significativamente más bajos que los del mercado tradicional. Con Machinery Hunters tienes la oportunidad de adquirir equipos de alta gama a una fracción del costo original, maximizando tu retorno a inversión. Número 3. Transparencia total. En Machinery Hunters nos enorgullecemos de ser completamente transparentes en nuestras subastas. Cada pieza de la maquinaria cuenta con un historial detallado, fotos de alta calidad y en muchos casos videos de inspección para que sepas exactamente lo que estás comprando. Número 4. Soporte y asesoría de expertos. Sabemos que para algunos las subastas pueden ser intimidantes, especialmente si es tu primera vez. Por eso en Machinery Hunters ofrecemos asesoría personalizada en cada paso del proceso. Te guiamos desde la inscripción hasta la adquisición, asegurándonos de que tomes decisiones informadas. Número 5. Amplia variedad de opciones. Nuestra plataforma de subastas ofrece una amplia gama de maquinaria para diferentes industrias, lo que significa que puedes encontrar exactamente lo que necesitas en un solo lugar, buscar múltiples proveedores. Número 6. Confianza y seguridad. Machinery Hunters es una empresa con una sólida reputación en el mercado de maquinaria pesada. Al comprar a través de nuestras subastas, te beneficias de un entorno seguro y confiable, sin preocuparte por fraudes y compras inseguras. Y por último, con Machinery Hunters no solo participas en una subasta, sino que también obtienes una experiencia de compra completa, confiable y beneficiosa, que maximiza tu inversión en maquinaria pesada. Para más contenido como este, suscríbete al canal. ¡Gracias!